Este es un 2013 Mercedes-Benz S550. Este sedán tiene una transmisión automática, un motor V8 de 4.6 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, un volante con calefacción, asiento delantero con ventilador, radio del satélite XM, una suspensión de aire, sistema de doble turbo cargador, faros autoadaptables, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aleación de 18 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con insertos de madera y furado en cuero, bolsas de aire laterales, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, zonas de deformación, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 23,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante. Gracias por ver el video.